¿Qué tenemos arriba? Tenemos una aurora boreal y a simple vista se está viendo verde. Ahora sí no es truco de la cámara de Fidel. Se los puedo asegurar. No manches, me estoy haciendo pipí. ¿De la emoción o del frío? Obviamente de la emoción. Pues sea. Mira cómo se mueve, cómo se mueve. Es un parrario de arreglado. Mira, volteé para arriba, volteé para arriba. Con, créanme, volteé para arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres que se mueve? Sí. ¿Quieres? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!